hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina hoy os voy a hacer una recetita de saladito voy a haceros unos champiñones relleno ya veréis qué cosa más rica y más fácil como siempre vamos a pasar a los ingredientes que los tengo ya por aquí mirad por aquí mira hoy voy todo de rojo tengo unos champiñones que yo los he comprado así enteritos veis tengo cebollita picadita ya muy finita que me gusta hacerla bien pequeñita una media cebollita o una pequeñita yo en este caso era pequeñita entonces por eso la he echado entera a mí el atún me gusta ponerlo atún natural no me gusta comprar el del aceite a mí me gusta al natural y he puesto dos latas vale ahora aquí tengo tomate de lata también pero lo tengo al natural también no está frito porque me gusta freírlo a mí así que tomate lo venden en la talla ralladito pero natural tengo un poquito de ajo pimienta orégano y un poquito de sal vale nos vamos a apartar por ahí vamos a coger nuestros champiñones vamos a vaciarlos ahí y veis el champiñón viene tal cual que viene limpio vale pero yo hago así con cuidadito le quito lo que es el tronquito y ahora con la manita le quito lo que es esta cosita esta telilla esta membrana que tiene alrededor así le quito un poquito no mucho para que la membrana no es que sea ni mala ni buena pero lo que hago quitándola es para darle que se haga más grande el agujerito veis cogemos así y mirar esa membrana y ya está bueno pues ya tenemos nuestros champiñones y ahora lo vamos a pasar un poquito por agua para que suerte toda la suciedad y así hacemos con los 6 bueno como he lavado ya los champiñones sabéis que les he quitado el rabito bueno los champiñones el rabito no se tira el rabito se aprovecha yo lo parto lo corto con el buchillito porque aquí no se tira nada no hay que desperdiciar y lo cortamos chiquitito todos los rabitos así como si fueran juliana aquí no se tira una dica marita no me entere yo que tiráis que el rabito de champiñón también se come lo vamos a poner todo ahí bien picadito veis yo tengo todos los rabitos por aquí picaditos ya en un plato veis queda así y por aquí que ya lo he lavado todo ya os digo tengo mis champiñones vale estamos ahí vamos a poner un poquito de aceite de oliva en una sartén vale tenemos la sartén y echamos un chorreón citó de oliva que cubra el culete de la sartén para sofreír los rabitos vale yo ya lo tengo mirar más o menos que cubra lo que es el culete lo llevamos al fuego y ahí vamos a echar nuestros rabitos troceados para que se sofrían voy a coger una paleta así una paleta de estas de madera que como son antiadherente a la sartén no quiero rayarlas vale esto como ya no tengo que picar más nada me lo voy a poner ahí al fregadero bueno cuando notemos que está un poquito ya calentito el aceite vamos a agregar nuestros champiñones nuestros champiñones los vamos a hacer al horno así que necesitaremos una fuente de estas de cristal o una fuente que tengáis para meterla al horno vamos a encender nuestro horno arriba y abajo a 180 grados 180 grados más o menos calor arriba y abajo me da igual que utilicéis el ventilador en lo salado me da igual bueno el aceite ya está calentito vamos a echar nuestros champiñones bueno los champiñones los los rabitos de los champiñones y vamos a dar una vuelta me encanta el olor a champiñón y cuando le hayamos dado una vuelta vamos a agregar la cebolla picadita si enchufo el ventilador y el extractor va a hacer un chorruido verdad bueno es que si no con el humo no me vais a ver qué hace la cebolla ahí ponemos toda la cebollita y le damos unas vueltecitas a que se sofría ya veréis que cosa tan buena de champiñones rellenos los podéis hacer rellenos de lo que queráis siempre os lo digo pero yo por ejemplo de atún no engordan tanto no engordan tanto es like jajajaja hay que hacer recetas buenas que hemos comido muchas tartas ahora en san valentín sofreímos bien sofritita la cebolla y ya verás que bien queda bueno ya veis que lo tengo ya sofritito que esto ha cambiado de color veis ha puesto ya así en color como entre marroncitos vamos a agregar un poquito de sal vamos a agregar un poquito de pimienta esto todo esto que estoy diciendo es opcional vamos a agregar nuestro atún si no os gusta la pimienta pues no le agreguéis le vamos a dar unas vuelquitas vamos a agregar un poquito de ajo a mi me gusta de este granuladito un poquito voy a abrirlo de ahí así yo le veo más un poquito para que de saborcito ahí meneamos una puertita removemos y ahora vamos a agregarle nuestro comate natural de lata ralladito vamos a ponerle dos tres cuatro cucharadas y mirad como sabéis que no me gusta nada voy a aprovecharlo esta era una lata que yo tenía ya abierta y lo voy a poner todo cinco cucharaditas hay sabéis que cuando abréis una lata no tenéis que dejarla en la misma lata porque sabéis que la lata se pone negro por dentro y se oxida y el tomate se nos pone malo y nos podemos poner malos nosotros también entonces hay que echarlo en un cacharrete en un bol de plástico o uno de cristal pero quitarlo siempre de la lata cuando empecéis una lata bueno ahí lo tenemos ya ahora vamos a dejar que de unas vueltecitas y vamos a agregarle el orégano a mi me gusta el orégano mucho veis el orégano que bueno ahora yo lo que hago que esto seguro que mucha gente lo sabe para que mi tomate no quede muy fuerte de sabor le suelo agregar un poquito de azúcar es decir una cucharadita de estas del café con leche me gusta ponerle de azúcar ahí una cucharadita o una y media ahí lo remuevo he apagado ya el extractor porque hace mucho ruido y como ya no hace tanto humo como cuando está sufriendo ahí mirar veis yo le pongo eso así y ahora que le hago también pues pues os lo digo yo ya lo podría dejar así vale pero también este truquillo que os voy a decir seguro que muchas de ustedes ya lo saben este truqui truqui pero yo lo voy a decir por si hay alguna que me ve y no sabe este truquillo yo para que no me repita tanto el tomate porque sabéis que cuando hacemos tomate frito repite mucho que viene así siempre para arriba los ardores del tomate yo lo que hago que eso seguro que ya lo sabéis es agregarle un poquito de discarbonato eso que hace eso hace que nuestra comida hierva mirar las burbujitas que le sale veis removeis y eso hace que le quite la fortaleza al tomate no altera el sabor de la comida porque no la altera para nada pero hace que le quite ese sabor fuerte al tomate y que te haga daño al estómago y te estés repitiendo siempre por ahí y por ahí vale por ahí por la garganta al estómago para arriba pues bueno nosotros ya tenemos mirar ya tenemos lo que lleva de relleno apagamos ya tenemos nuestro relleno lo que voy a hacer es probarlo el punto de sal por si tengo que agregarle un poquito más de sal a ver está espectacular no hay que agregarle nada tenemos aquí la bandeja del horno a ver si en esta me cabe voy a colocarlos que no sé si me cabe y si no cojo una más grande sí esta se me va a quedar muy muy pequeñita voy a coger una bandeja más grande porque esa se queda muy pequeñita entonces esta más grande que ahí sí que me va a caber todo bien ahí ponemos los champis ahí como los acomodamos así y ahora cogemos una cucharada una cucharada una cucharita una cucharita y vamos rellenando nuestros champiñones así cogemos una cucharadita y al agujerito ahí le vamos metiendo ahí nuestro rellenito ya veréis que bueno que queda ahí así que sobresalga un poquito mirar os voy a enseñar uno de cerca veis que sobresalga un poquito no pasa nada vale mirar que cosa más rica y ahora hay que hornearlos claro pues así vamos a rellenar todos los champiñones bueno pues ya tengo mis champiñones rellenos me voy con ellos al horno bueno mirar ha sobrado un poquito de relleno no pasa nada no lo tiréis se puede rellenar calabacín podéis rellenar las oblias de empanadilla wow sale buenísimo así que esto nunca se tira yo me lo voy a poner para por aquí y mirar mirar lo que os voy a enseñar que me han regalado no sé si alguien lo conocerá mirar estos son espárragos de campo espárragos trigueros que se llaman mirar que bonitos son verdes color así lilita mirar pues con esto voy a hacer una tortilla también para acompañar los champiñones ya que me lo han regalado le doy las gracias a mi amiga Susi Domingo y a Paco que se fueron al campo y trajeron mirar que cosa más buena todo esto se come así que voy a limpiarlos y a hacer una tortillita mirar esto se coge el espárrago así veis este es el espárrago y se corta así un trocito hasta donde está tierno lo duro no veis este es un espárrago cogemos clas 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 hasta donde notamos que está tierno aquí que mirar ya le cuesta esto ya no hay que echarlo porque eso ya está duro y no podríamos más quitarlo vale bueno mirar una sartén un buen chorroncito de aceite para freír o saltear como queramos llamar nuestro espárrago encendemos por aquí tengo unos 6 ajitos 6 ajos ya pelados que los voy a cortar a láminas a poner la sartén ahí y voy a hacer así a láminas finas vale mientras se calienta el aceite y nuestros chapiñones ya sabéis que lo tenemos en el horno no se nos vaya a olvidar y se nos quemen eh bueno así las láminas me gusta echarle ajo para que tenga un saborcito ahí bueno eso me lo voy a dejar por ahí y aquí ya tengo mis espárragos limpios que los acabo de lavar y mis huevitos para hacer la tortillita vamos a batir los huevos aquí en un bol mientras se fríen nuestros ajitos y ya veréis que tortilla de espárrago va a salir tan buena bueno cuando van empiezan a coger colorcito agregamos nuestros espárragos cuidadito porque sabéis que como tiene un poquito de agua que lo hemos lavado que no os hace ahí todos los cargos para adentro para adentro ahí y esto se tiene que saltear hasta que los veamos que están fritos voy a ponerle un poquito de sal un poquito no mucho y un poquito de pimienta porque a mí me gusta la tortilla con pimienta esta es opción si queréis o no queréis vale pero a mí sí que me gusta es que me encanta la pimienta de normal a las tortillas no se le pone pimienta pero es que a mí me encanta tanto la pimienta que el saborcito que deja pues sí yo sí que le pongo y seguimos rehogando nuestra espárrago hasta que estén bien rehogaditos bueno pues mirad ya están mis espárragos salteaditos por aquí he batido 6 huevos para adelantármelo mirad 6 huevitos y se bate un poquito un poquito ahí con la energía y se echan los espárragos vamos allá ahí ya veréis qué cosa tan rica y en la misma sartén que lo hemos hecho aunque esta se va a quedar una tortilla muy fina si la tuviéramos más pequeña pero bueno en la misma sartén vamos a cuajar nuestra tortilla aunque se quede fina me da igual ahora no voy a cambiar de sartén jajajaja ¿veis? se echa todo, 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 todo y ya no se echa ni sal ni nada porque sabéis que ya habíamos echado antes ¿vale? ahí voy a mirar a ver cómo van los champi que seguro que están a punto de ponerle el queso mirar los champi ya están y a mí me gusta ponerle un poquito de queso y gratinarlos por arriba así que voy a ponerles un poquito de queso les pongo así un poquito de queso y los meto a que se gratinen han estado 15 minutos en el horno los saco cuando pasan 15 minutos los saco y les pongo el quesito así por encima y los vuelvo a meter otra vez a que gratine el quesito mirar sabéis que yo no le he puesto aceite en el culo de la fuente de cristal ni nada ¿vale? vale, vamos con ello al horno vale, tengo ya casi cuajadita yo para darle la vuelta pongo un plato y le doy la vuelta mirar qué cosa más bonita está quedando hombre, si la sartén fuera más pequeñita nos queda más gordita pero por no cambiar yo de sartén ahora ya que esta la tenía digo, por la cuajo aquí y no pasa nada bueno, pues ya tengo mi tortillita cuajadita vamos a ponerla ahí en un plato ahí bueno, esto al fregadero esto al fregadero que no quiero quemarme así que mirad ha quedado fina por lo que os he dicho esto queda más gorda si cogeis una sartén como si hubiera sido por ejemplo esta que es donde hemos hecho lo del sofrito de los champi que aquí hubiera quedado una tortillita más fina pero más gorda ¿vale? una sartén más pequeñita pero como la tenía utilizada con esto y es verdad que no tengo así yo muchas sartenes pequeñas he decidido hacerla ahí pero mirad qué pinta que tiene está buenísima ahora he metido los champiñones que se están gratinando el queso y ya verás que bueno pues bueno, aquí están mis champis también mirad mirad qué espectáculo de comida hoy esto es una maravilla de comida hoy venga, que voy a emplatarla para que veáis cómo queda bueno, pues mirad aquí está mi comidita de hoy tenemos un buen pincho de tortilla de espárragos unos champiñoncitos rellenos y un buen ramillete de tomates cherry esta es mi vídeo receta de hoy espero que os haya gustado y a comer sano y saludable y a comer sano y saludable espero que os gusten que os haya gustado mi vídeo receta de hoy ya lo ves que empiezo a hacer también recetas saludables como yo digo me quedo con mi tortilla de espárragos mis champiñoncitos y mis tomatitos cherry espero que os haya gustado mi receta de hoy si no estáis suscritos suscribiros que es gratis y a la derecha de vuestro móvil o de vuestro ordenador os sale una campanita apretarle que es gratis también y así cada vez que yo subo un vídeo os va a avisar el youtube de que yo he subido vídeos y suscribiros es gratis y si lo participáis que le decirlo compartís en vuestro estado de facebook eso me ayuda a mí a que cada vez vaya creciendo y pues el youtube va a meter publicidad y según tengo entendido me va a pagar un poquito por cada publicidad que metan entonces si veis mis propagandas de la publicidad por favor no las hartéis porque me ayudará a que me den 20 centimitos creo que es 20 o 10 centimitos por cada publicidad si la veis y con eso pues me ayudará a mí a comprar ingredientes y seguir haciendo mis recetas para todos ustedes vale bueno me despido de todos ustedes con mi tortillita mis champiñoncitos que mirad que apetecibles hasta la próxima videoreceta ah no 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 que quiero saludar a unas personitas por dios julia la cabeza como la tiene que se me olvida que se me olvida para mirar quiero saludar a marta legaza que el viernes es su cumpleaños y también quiero saludar a encarni garcía gil que vive en lorca murcia y amparo pérez que es de cuenca un besito mirad veis como yo me la noto aquí ya se me olvidaba casi madre mía que cabecita venga saludos para marta legaza que el cumpleaños es el viernes así que de aquí muchas felicidades para marta encarni garcía gil que vive en lorca murcia y amparo pérez que es de cuenca un beso para vosotras y si alguien quiere que lo salude ya sabéis me dejáis un comentario debajo del vídeo y yo me lo apunto así y os vuelvo a saludar cuando haga otra videoreceta besos chao